Hola chicos y muy buenas, yo soy Kolea Marinov y en el vídeo de hoy no vamos a hablar tanto de fotografía sino de mi entorno de trabajo. Primero te quiero contar un poquito sobre el concepto de este estudio y después vamos a ir a los detalles porque te quiero mostrar ciertas cositas que creo que os pueden gustar o daros ideas de cómo vosotros podéis hacer vuestro entorno de trabajo, vuestro espacio de trabajo mejor. Son dos plantas. Para empezar, la parte donde trabajamos, o sea, creamos contenido siendo fotografía o vídeo generalmente es abajo. Abajo está separado en dos sitios, uno es estudio de fotografía, otro es estudio de vídeo, aunque muchas veces hacemos fotos en el estudio de vídeo y hacemos vídeos en el estudio de fotos. Pero la parte de arriba, que es donde estamos ahora mismo en lo que me quiero enfocar en este vídeo, es la parte donde hacemos el trabajo de oficina, digamos. Donde estamos sentados, editamos, pensamos, comunicamos, correos electrónicos, teléfonos, edición de fotos, edición de vídeo, donde recibimos clientes, todo esto. Es aquí arriba. Y el concepto que hemos tenido con Leo, porque alquilamos este espacio los dos juntos, era crear un ambiente muy amistoso, muy amigable, al mismo tiempo muy práctico. No nos hemos gastado, yo qué sé, 500 euros en una mesa, ni nada por el estilo, sino que hemos ido a por un estilo uniforme, muy práctico, cómodo para todos, no solo para Leo y para mí, sino para los clientes. A veces vienen empleados a trabajar aquí, porque normalmente trabajan desde su casa o grabamos, pero aquí estamos más que nada Leo y yo. Pero a veces hay más gente trabajando. Y quiero contarte tanto el lado técnico, o sea, de dispositivos que utilizo, como también amueblado. Más que nada porque os puede servir para daros alguna idea creativa de cómo podéis hacer las cosas y que sea más práctico, más que nada. Para empezar, voy a empezar con cosas simples que le pueden servir a cualquiera, aunque no sea fotógrafo o que no trabaje con cosas así. Es los muebles de Ikea. Ikea no nos patrocinan nada de este tipo, pero yo soy un gran fan de Ikea. Más que nada porque en todo el espacio aquí lo que utilizamos son muebles modulares. O dicho de otra forma, tenemos mesas con diferentes pies que se pueden intercambiar, se pueden subir los pies, se pueden inclinar, se pueden cambiar las superficies. Tenemos superficie negra, tenemos superficie de madera clara, de madera más oscura, blanca, un montón de colores, tanto para fotos como para vídeos como para ambiente de trabajo. Aquí hemos ido por colores blanco, gris, blanco y gris, más que nada como acentos del espacio aquí arriba. Entonces hemos elegido una mesa pequeña, una mesa más grande y una mesa de esquina que las unimos en uno. Son de la misma serie en Ikea que prácticamente forman una gran parte de la oficina y nos salen súper baratas. Los pies creo que son como 5 euros cada pie, las unimos y tenemos el espacio donde nos sentamos Leo y yo, donde ponemos nuestros ordenadores, pantallas, máquina de café, todo lo que se te ocurra. De la misma serie hemos comprado cajones, el modelo se llama Alex. Esto es increíble. O sea, muy prácticos, diferentes alturas, muy profundos. Dentro tengo todo ordenado según prioridad, o sea, más que nada arriba, cosas que necesito a mano en cualquier momento, llaves, mandos a distancia, cualquier tipo de cosas, tarjetas de memoria, documentación. Para una oficina, este set es increíble, pero al mismo tiempo muy bonito, cuando vienen clientes, es que no hay persona que haya entrado aquí sin decir, este espacio me encanta, es súper bonito y muy inspirador para trabajar. Y esto es importante porque yo necesito que mi espacio me motive para trabajar y que esté, que no esté saturado de cosas. Al mismo tiempo que sea acogedor, o sea, soy una mezcla entre minimalista y persona que le gusta el espacio acogedor. Por eso tengo también mucha decoración alrededor. Otro motivo es que estamos intentando evitar el eco al máximo. De hecho, cuando grabo este video también se nota un poquito de eco, aunque tengo un montón de aislamiento alrededor. O sea, placas de estas para absorber el sonido y aún así hay mucho eco. Por eso tenemos mucha, mucha decoración. Y además lo hace mucho más personal. Eso me encanta. No solo para el video que estás viendo, sino cuando vengan clientes, quiero que se sientan como amigos, como que les he invitaron en mi casa. También tenemos un sofá donde se pueden sentar y una mesita pequeña de café. Y tenemos otras mesas alrededor, tanto para que trabajen otras personas cuando vengan, para clientes, más que nada para empleados, pero también para clientes. Otra cosa, con un simple dispositivo de Ikea, debajo de mi mesa hay más cables que probablemente hay en tu propia casa. Todo esto no es que lo haya gestionado perfectamente, pero con un, no sé cómo llamarlo, un soporte, una cosa para un organizador de cables. He conseguido enrollar todo y poner el router, un montón de cosas que no es que esté muy bien ordenado, pero por lo menos no se ve de lejos. Y antes tenía un montón de cables abajo pisándolos y era muy complicado limpiar. Luego también de Ikea me he comprado unos tubos para cables. Es el típico macarrón que se usa también en la construcción para cableado. Pero está cortado y puedes meter y sacar fácilmente cables. Esto me está ayudando muchísimo para organizar mis cables porque dos cables de mi mesa, de la parte de arriba de la mesa, llegan abajo y de ahí salen otros dos cables, o sea, dos tubos con un montón de cables para otros sitios. Esto me ayuda muchísimo a organizar todo el cableado. Mi mesa queda muy limpia, muy ordenadita, pero en realidad pasan muchísimos cables por ahí y hay muchos dispositivos conectados. Pero ¿dónde van conectados estos dispositivos? ¿Cuál es el núcleo de todo esto? Os vais a sorprender, pero es un ordenador portátil. Mi ordenador es el MSI PS63, del serie Prestige. Es un ordenador muy fino, muy ligero, pero lo suficientemente potente como para ser el núcleo de todo esto. Para que te hagas una idea, estoy utilizando solo un lado del ordenador en cuanto a puertos, donde tengo conectada la alimentación, una pantalla, un hub, un USB normal, un USB tipo C y un HDMI. Saco cables para dos pantallas y nueve USB normales a los que tengo conectados. Tenemos ratón, teclado, lector de tarjetas, micrófono, discos duros. Conecto simultáneamente y todo funciona a la vez. Todo esto está conectado en uno. Además, utilizo dos pantallas. Concretamente, estas pantallas son de la marca Dell. Son muy, muy económicas, muy baratitas, pero tienen algunos puntos increíbles. El marco de estas pantallas es muy finito. Son Full HD, buenos colores y al mismo tiempo se pueden convertir en pantallas verticales. Muy fácil de ajustar a nivel de vertical, giro, inclinación y también a 90 grados si quieres hacer una pantalla vertical. Vamos, que si quieres puedes ponerlas a 45 grados si te gusta. Cada pantalla me da cuatro puertos USB adicionales. Dos USB 2.0 y dos USB 3.0 a los que, como ya he dicho, conecto discos duros, micrófonos, ratones, todo lo que necesita conectar en las pantallas. Otra cosa que tengo muy interesante y que a mí personalmente me encanta es un cargador inalámbrico para mi teléfono móvil. De hecho, ya casi no utilizo cargadores por cable porque en casa, al lado de la cama, tengo un cargador inalámbrico y aquí tengo otro. Pero este es diferente porque puedo poner el móvil así, levantado, vertical. Y cuando no lo utilizo, lo pongo ahí. Cuando lo necesito, lo cojo. Y siempre tengo la batería cargada. No es lo mejor para la batería, pero es muy práctico porque si tengo que conectar y desconectar un cable cada vez que tengo que cargar la batería, pues esto se va a estropear. Porque yo cargo el móvil varias veces al día. Así que tenemos todo súper optimizado. Leo, por otro lado, simplemente utiliza su portátil aquí. Y tiene todo montado en su casa, sus pantallas y sus cosas. Cada uno es diferente, pero lo que os quería mostrar en este video es más que nada cómo aprovecho el espacio y con relativamente poco dinero, porque en realidad es muy poco dinero, cómo he creado un espacio de trabajo práctico. Y como último punto, lo que quiero mencionar es la iluminación. Aquí siempre estamos con la luz apagada. Bueno, siempre 99% del tiempo. Igual una vez al mes encendemos las luces de la oficina normales. Porque nos va mucho mejor, tenemos una pequeña ventana ahí, pero nos va mucho mejor que estemos a oscuras para poder ver todo mucho mejor y que estemos con un ambiente más tranquilo, más romántico. Y hablo si quieres, pero tenemos luz cálida, mezclada en combinación con las paredes de color gris y las mesas blancas. Nos crea un espacio muy acogedor. Digamos que estamos buscando una máxima productividad aquí y es necesario tener un ambiente de trabajo que te dé más gasolina para trabajar. Yo soy Julián Marinoff, espero que este video os haya gustado. Nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente video y hasta la próxima. Chao. Chao.